¿Qué son las barreras del aprendizaje? Estas son todos los factores que intervienen en el alumno, que se encuentran alrededor del alumno, que pueden afectar o repercutir en su pleno acceso a la educación o en su experiencia de aprendizaje. Estas barreras pueden ser temporales o permanentes. Ahorita vamos a ver por qué. Son barreras sociales. Se refieren desde el entorno familiar, el contexto social en que se encuentra el alumno, incluso su estatus socioeconómico. También hay barreras emocionales que repercuten en el aprendizaje. Por ejemplo, si un alumno está pasando por una situación complicada, ya sea, por ejemplo, una situación de duelo, posiblemente este duelo, esta situación emocional, esta barrera emocional, va a repercutir en su aprendizaje. Una separación de los padres, alguna situación emocional que se le dificulte, como incluso su autoestima. Esto va a influir en su pleno acceso al aprendizaje. Tenemos también barreras conductuales. Tenemos barreras físicas, alguna situación de salud. O, por ejemplo, soy diestra, yo soy diestra, y jugando me rompo el brazo y me tienen que poner un yeso en mi brazo derecho. En ese momento voy a tener una barrera física que va a ser temporal. ¡Suscríbete al canal!